Nikola Tesla fue un genial inventor serbio que mostró distintas obsesiones a lo largo de su vida. Entre ellas, le obsesionaba el número 3, llevando este detalle hasta el día de su muerte. Pues, cuando murió el 7 de enero de 1943, se encontraba en el piso número 33 del Hotel New Yorker y estaba hospedado en la habitación 3.327, cifra que es divisible entre tres. La causa de su muerte fue una trombosis coronaria. Durante sus últimos años, Tesla residió en hoteles. Su situación era precaria, pues estaba muy endeudado y terminó viviendo sus últimas décadas de manera muy solitaria. Al final, el científico pasaba más tiempo con palomas que con seres humanos, e incluso llegó a decir sobre una paloma en particular, «Amo a esa paloma como un hombre ama a una mujer». En el año de 1922, soñó que la paloma volaba hasta su habitación anunciándole que iba a morir. Antes de que el ave llegara hasta él, pudo ver una luz blanca brillando en sus ojos, tan brillante que superaba cualquier luz que hubiera generado con sus inventos. Tras esta visión, Tesla aseguró que su vida había terminado, así que les dijo a sus amigos que creía que el trabajo de su vida había llegado a su fin y se mostró desconsolado. Si quieres saber más sobre las obsesiones de Tesla, de las explicaciones que se han brindado acerca del número 3 y otros detalles interesantes sobre su vida, quédate, pues la historia de este inventor, es muy curiosa. Los inicios de Nikola Tesla Nikola Tesla nació en lo que actualmente es Croacia el 10 de julio de 1856, y desde muy joven demostró que tenía cualidades que lo hacían resaltar entre los demás niños. Contaba con una memoria fotográfica, lo que le permitía acordarse con gran detalle de las cosas que veía, y esto lo utilizó para elaborar ideas para sus inventos en su cabeza, que iba llenando de detalles antes de plasmarlos en un papel y llevarlos a la práctica. El científico se crió en el Imperio Austriaco, estudió ingeniería y física, aunque no llegó a titularse. Adquirió experiencia trabajando en la empresa continental Edison, en la industria de la energía eléctrica. En 1884 se fue a vivir a Estados Unidos y adquirió la nacionalidad estadounidense. Su trabajo cayó en el olvido después de su muerte, pero a partir de 1960 empezó a resurgir y desde 1990 se empezó a hablar bastante de todas sus aportaciones a la ciencia. Actualmente es ampliamente reconocido por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna. Su obsesión con el número 3 Una de las obsesiones que desarrolló durante su vida fue con el número 3, lo que lo llevó a ciertos comportamientos compulsivos que le caracterizaban. Tesla se lavaba las manos tres veces seguidas y antes de entrar a cualquier edificio caminaba a su alrededor tres veces. Lo curioso es que este número está presente en diferentes símbolos a lo largo de la historia humana. Por ejemplo, una de las trinidades históricas más famosas es la compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tesla señalaba que el trío, energía, frecuencia y vibración contenía los secretos del universo. Además del número 3, también mostraba predilección por números que eran múltiplos de 3 o divisibles por 3, así que antes de cenar doblaba 18 servilletas. Solo se hospedaba en habitaciones cuyo número fuera divisible entre 3 y pedía en los hoteles que le entregaran 18 toallas limpias cada mañana. Obsesión con las palomas Otra de las conocidas obsesiones de Tesla eran las palomas. Mientras vivía en Nueva York, pasaba horas alimentando a estos animales en el parque, lo que se convirtió en parte indispensable de su rutina diaria. Incluso se llevaba a su casa a las palomas que encontraba heridas, para curarlas y cuidarlas hasta que podían valerse por sí mismas nuevamente. En las habitaciones del hotel que vivía, gustaba de mantener las ventanas abiertas para que las palomas pudieran visitarlo, lo que provocaba que sus cuartos se volvieran un desastre, debido al excremento de estas aves. En una ocasión pidió al chef de un hotel que preparara una mezcla especial de semillas para darla de comer a sus amigas palomas. Esta actitud de cercanía y confianza con las aves desconcertaba a sus amigos, porque Tesla era conocido por su fobia a los gérmenes. Pero parece que el inventor hacía una excepción si se trataba de estar cerca de estas aves. Otra situación que resultó desconcertante para su entorno fue cuando confesó que se había enamorado de una paloma blanca que lo visitaba con regularidad. No solamente aseguró que amaba a esta paloma, sino que estaba convencido de que la paloma también lo amaba a él. Trastorno obsesivo-compulsivo Algunos especialistas han afirmado que gran parte del comportamiento de Tesla coincide con los síntomas de las personas que sufren de trastorno obsesivo-compulsivo, quienes suelen preocuparse demasiado por la limpieza, los gérmenes y evitan al máximo enfermarse. Todas ellas, características que mostró Nikola Tesla a lo largo de su vida. Quizá su estado mental pudo haber empeorado porque solía enfrascarse en largas jornadas de trabajo sin dormir, por lo que frecuentemente se quedaba dormido en medio de sus experimentos, según los testimonios de las personas que en algún momento estuvieron a su servicio. En algún momento, el inventor dijo que seguía un método de sueño que consistía en dormir únicamente dos horas durante la noche y tomar pequeñas siestas durante el día. Diferentes genios y personas altamente creativas han reportado que reducen sus horas de sueño en aras de potenciar su inventiva y maximizar las horas de trabajo. Tesla no solamente evitaba dormir, también se mantuvo alejado de las relaciones íntimas con mujeres, pues argumentaba que éstas lo distraerían de sus labores. Por este motivo, nunca se casó. Teorías sobre la importancia de los números 3, 6 y 9 Para llegar a entender la obsesión de Tesla con el número 3, se han desarrollado diferentes teorías. Una de estas hipótesis fue presentada por el científico Mark Rodin, quien afirma que los números 3, 6 y 9 componen un vector de la tercera a la cuarta dimensión, al que nombró campo de flujo, que podría contener una energía dimensional superior. Muchas personas creen que Tesla descubrió una puerta interdimensional valiéndose de los números 3, 6 y 9, pero que nunca pudo encontrar la llave indicada para abrirla, mientras que otras afirman que descubrió una manera de preservar la energía aunque no llegó a materializarla. También se ha señalado que estos números representan la expresión magnética de toda la materia y la energía, lo que determina los patrones a cualquier escala, que pueden entenderse con fractales. Los números 3, 6 y 9 tendrían influencia en el crecimiento de los árboles y en el desarrollo de toda la materia viva, mientras que el 3 y el 6 se alternan alrededor de la constante 9, creando la base de todas las frecuencias. LA LLAVE DEL UNIVERSO Una enigmática cita que se atribuye a Nikola Tesla dice, Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías una llave para el universo. No está claro si el científico realmente dijo esto a alguna vez, pero la leyenda ha persistido después de su muerte, lo que ha llevado a que muchas personas intenten descifrar el enigma. Estos números se enlazan con diferentes elementos geométricos como sucede con el círculo, cuya raíz digital se reduce a 3 más 6 más 0 igual a 9. Y yéndonos más atrás en el tiempo, nos topamos con que otros científicos han hecho alusión a los números como la clave de las leyes del universo. Pitágoras, por ejemplo, decía, Los números gobiernan el universo. El ADN es otro caso donde se puede observar todo un mundo compuesto de números, al igual que el ADN. El cuerpo se compone de 3 subunidades químicas secuenciadas de 3 en 3 dentro de los genes. Una famosa frase latina afirma que Omnitrium perfectum, lo que significa que todo lo que viene en 3 es perfecto o que cada conjunto de 3 está completo. El número 3 en la religión cristiana No solamente en la ciencia y la geometría hay múltiples apariciones importantes del número 3, sino también en algunas religiones. Así sucede con la religión cristiana. Según los tres evangelios sinópticos, los tres reyes magos llevaron tres regalos al nacimiento del niño Jesús. Jesús de Nazaret resucitó a tres personas y predijo que su discípulo Pedro lo negaría tres veces. Al momento de su crucifixión había tres cruces, y los soldados romanos clavaron un letrero sobre su cabeza en tres idiomas, hebreo, latín y griego. Una vez que Jesús fue crucificado, se levantó de la tumba tres días después, y de esta manera se concretaron las tres grandes hazañas, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, completando así la Santísima Trinidad. Además, Jesucristo vivió 33 años. Conclusiones Actualmente hay bastante evidencia de que la naturaleza usa simetría triple y séxtuple, algo que se puede ver claramente en la forma del mosaico hexagonal de los panales de abejas. Por otro lado, también en la antigüedad esta simetría está presente. Un caso paradigmático es la teoría de la correlación entre las pirámides de Giza y la constelación de Orión, pues cada pirámide refleja la posición de las estrellas en el cinturón de Orión. Según algunos investigadores, existe una correlación entre las pirámides de Egipto y la constelación de Orión, pensada originalmente por los constructores egipcios, pues las estrellas de Orión estaban asociadas con Osiris, el dios más popular del Antiguo Egipto. Además de las tres pirámides más grandes, hay un grupo de tres pirámides pequeñas, la que eleva a seis el número total de pirámides. En cuanto al número 9, es una constante cuando hablamos del tiempo. Un día tiene 1,440 minutos, y estos dígitos suman 9. 1 más 4 más 4 más 0 igual a 9. Un día tiene 86,400 segundos, que sumados dan 9 dígitos. 8 más 6 más 4 igual a 18. 1 más 8 es igual a 9. Una semana tiene 10,800 minutos. Nuevamente aparece el 9 al sumar el 1 y el 8. Y, si sumamos los 525,600 segundos que tiene un año, también obtendremos un 9 como suma total de sus dígitos. ¿Todo esto podría revelar algún secreto sobre el universo o incluso una puerta hacia otras dimensiones? La realidad es que, más allá de estas peculiares obsesiones, Nikola Tesla fue un prolífico inventor, cuya mente funcionaba de manera diferente que la del resto de sus contemporáneos, y que se atrevió a imaginar toda serie de artilugios y soluciones para los problemas de la humanidad. El gran sueño de la energía libre, que Tesla persiguió toda su vida, podría estar oculto entre un patrón de números. Por lo menos así lo cree el científico Randy Powell. Diversos especialistas como él dedican mucho tiempo a diferentes proyectos de investigación donde intentan descifrar la llave para este y otros secretos del universo. ¿Crees que algún día se pueda encontrar esta llave que nos brinde conocimientos inimaginables? Déjanos tus comentarios. Si quieres seguir sabiendo de Nikola Tesla, visita este video con sus hábitos de vida relacionados con su inteligencia. Danos un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este.